Diego Riera, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estamos en el capítulo 4 de Pico del Oro, que es la sección con la que, bueno, en fin, intentamos entender cómo funcionan los barcos de vela, descubrimos aparejos, cascos, de todo. Esto lo hacíamos a través de una clave dicotómica, si y no, básicamente, como un código binario, y arréglatelas, pero que la clave dicotómica te lleve al bergantín goleta. ¿Por qué lo que te hemos preparado hoy o qué? Yo solo te digo eso. Sorpresa, bueno, sorpresa. Bueno, no, es muy fácil. La semana pasada nos quedamos en la pregunta 7, que decía que Silvelo tiene dos mástiles, ¿vale? Si mayor cuadra sería un bergantín y Silvelo tiene dos o más mástiles, pasaríamos a la pregunta 8, ¿de acuerdo? La pregunta 8, en la que venimos hoy, ¿no? Veleros con dos o más mástiles. Velero que solo tiene el trinquete con velas cuadras, eso sería un bergantín goleta. Y si el velero tuviese solo la mesana con velas de cuchillo, sería una privarca, ¿vale? Entonces, una cosa importante de las claves dicotómicas es que no es una clave evolutiva realmente. Pues, por las clasificaciones vamos de un barco a otro. Pero es cierto que el bergantín goleta fue lo más moderno que hubo antes de que los veleros fueran todos con velas de cuchillo. ¿Por qué? Porque tiene muchos mástiles, dos o más con velas de cuchillo, pero conserva velas cuadra en la proa, en el palo que está más a proa, que vendría a ser para aprovechar los vientos portantes. Es como si en un barco actual tuviéramos un hennaker o un spinacker. ¿Qué barco estamos viendo? Este está moviendo un barco con solera. Estamos viendo el Juan Sebastián del Cano. ¿Qué es el bergantín goleta por antonomasia? Bueno, al menos para los españoles debería serlo. No creo que hay más bergantines goletas. He dicho que debe ser los que más debe haber, porque la forma de navegar permite que sea una versión actual y no tengas que tener tanta gente trabajando en el barco. Pero este, sin duda, el Juan Sebastián del Cano, es el más representativo de todos. Bueno, porque es el barco donde se forman los guardias marinas, que son los futuros oficiales de la Armada. Y es un barco que cada año hace una asingladura, un viaje de ida y vuelta a América, al menos. Entonces es, sin duda, nuestro mejor embajador. Unos 20.000 millas al año. Ah, sí, para despertarnos. Hola, ¿qué tal? Y tiene casi 100 años. Pues sí, porque le he buscado las notas y es este barco que se botó el 5 de marzo de 1927. Este camino es un barco centenario. Y, bueno, es un hombre en honor a Juan Sebastián del Cano. Que dio la vuelta al mundo hace 100 años. En la Nau Victoria. Sí. Antes de despedirnos, te haré una referencia a ese hito. No, no, no. Ya he visto vuestra revista y me encantó. O sea, me muere ganas de ver este libro. El libro lo tengo aquí. Pues esto me va a llevar de camino a casa. Yo leí el año pasado el de Pigafetta, que me sorprendió porque ese señor fue ahí a bordo. Lo escribió hace 500 años y, ostras, no es una redacción, pero tiene esa soltura, no tiene que ser de Libes, pero tiene esa soltura de explicar… Era un hombre del Renacimiento. Sí, es que al mismo tiempo que hacían cúpulas enormes en Florencia… No sale bien para Pigafetta de este libro. Bueno, tendrá detractores, supongo. Pero eso, al mismo tiempo que se descubría América y que comenzaba la mayor gesta económica hasta la llegada del contenedor, del container, que hacían unas cúpulas enormes en el Vaticano, pues había gente que se embarcaba y que escribía y redactaba lo que veía. Entonces tenemos, por ejemplo, cosas como la Pigafetta y aventuras como la de Magellanes y el Cano, que… Creo que fue García Márquez que dijo que Pigafetta estrenó el concepto novela. Ah, mira. De narración, sí. Bueno, no sé. No nos desviemos. Tenemos facilidad para… Tenemos que centrarnos en el Juan Sebastián del Cano, ¿vale? Tenemos el aparejo que hemos enseñado. Vale. Tú has dicho, es fácil de… Bueno, es más fácil de maniobrar porque… Y es fácil de identificar porque todas las velas son de cuchillo, salvo el primer mástil, que está más a proa, que tiene velas cuadras. Vale, pero habías dicho que llevaba menos maniobra que otros… Claro. Que un barco, que son todos velas cuadras, vale, de acuerdo. Pero es que aquí hay 20 velas. Sí, a ver. Esto es el Cano, tanto la imagen anterior como esta, esto es el Cano a todo trapo. Sí, sí. Aquí no le caben una vela más. Y aquí ahora mismo lleva izadas 20 velas. Bueno, lleva 197 personas a bordo, para que tengas idea… Que sí, que… Del trabajo que lleva. Que mejora la maniobra respecto a un barco en el que todos sean velas cuadras, pero 20 velas y casi 200 personas para manejar él. No, no, sigue haciendo falta, pues supongo que un encargado por vela y un contramaestre para todo y oficiales de maniobra y etcétera, etcétera. Cada una de estas velas tiene un nombre. Sí, así es. Pero antes de empezar por el nombre de las velas, vamos a situarnos… Este barco tiene cuatro mástiles, como podéis ver, pero… ¿Quieres esta imagen o la anterior? No, esta misma está bien. Todos los… En el primer episodio hablamos de, para identificar las cosas, pues que había un palo mayor, que si había un palo más abajo, más corto, que estaba a popa, sería el palo de mesana. Si este palo más corto estaba a proa, sería el palo de trinquete. Pero aquí todos los palos son iguales. Entonces, ¿qué hacemos para identificar esto? Bueno, es fácil. El palo que está más a popa siempre se llama la mesana. Que está más a proa, se llama la trinquete. De hecho, la vela cuadra principal es la vela de trinquete. ¿De acuerdo? Y los dos palos de en medio, ¿cómo se llaman? Pues es el palo mayor proel, el segundo hacia la proa, que está más cerca de la proa mayor, y el palo mayor popel. Y por eso lo pone así el nombre de las velas. Cangreja, cangreja mayor popel, cangreja mayor proel y cangreja de trinquete. ¿Vale? Son las velas grandes. Y a partir de aquí es relativamente fácil saber que si hay un aparejo de cangreja puede llevar una escándalosa arriba. Bueno, pues sería escándalosa de mesana, escándalosa de popel, escándalosa de proel, escándalosa de trinquete. Y entre velas van otras velas, que van unidas entre dos mástiles, que se llaman stais. Y lo mismo, stais de mesana, stais de popel. De acuerdo, hay un cable para reforzar los mástiles, en los barcos normales hay o benques y stais. Hay un stais que va de mástil de palo a mástil de palo, se llama triático, pero luego hay un en diagonal que va de un mástil que está detrás suyo en diagonal. Y es por donde se subirá el stais de mesana, o el stais de popel, o el stais proel. Están en el mástil trinquete, están las velas cuadras. Así es, que se llama la mayor, se llama trinquete. Y luego está el velacho bajo, el alto y el juanete. Si este tuviese, cabría más trapo, cabría un sobre juanete, ¿de acuerdo? No, no, pero más ya. No hay eso ni en malado. ¿Tú crees que serviría de algo ahí? Para marcarse subiendo. y luego pues tiene varios foques como podéis ver 5 foques por tanto hay 10 escotas de foque dando vueltas por ahí claro, es que son están ahí los nombres el foque volante, que es el que va más arriba hasta la trinquetilla, que es el que va más abajo y que se llama así, porque está más cerca del trinquete suele ser en ahora perdón, ahora muchos barcos vuelven a armar dos stays a proa y como todo es fácilmente enrollable, muchos barcos tienen foque y trinquetilla las imágenes que estamos poniendo las hemos sacado del libro de maniobra de la armada del Juan Sebastián Elcano en fin hay un libro con muchas páginas 20 velas y de un tamaño y bueno, he cogido algún detalle también, que serían bueno, pues esto el detalle de la escandalosa y el detalle del style la escandalosa es la que va encima de la cangreja de cada una de las velas aquí como podéis ver parece que va montado los garruches van en un cable de acuerdo habitualmente van en un bastón en una percha y esta percha mantiene los nombres y aquí podemos verlo que puede tener un yahut está el car que va en la parte de abajo de la antena y el puño de arriba es el puño de pena vale entonces es lo igual que en un yahut está el puño de pena y el puño de car de hecho los optimis la percha que mantiene la parte de arriba levantada es el puño de pena vale y el que va apoyado en el en una pequeña gaza que se tira hacia abajo con un cable con es el puño de de car igual que en un yahut hemos dicho voy a volver a poner la imagen digamos del aparejo entonces el cano a todo trapo esto he visto donde traves y en fin esto he visto más de proa esto es el cano con todo majestuoso pero bueno claro cuando hay rasca nos podemos encontrar con situaciones en las que hay que en fin dejar el stop casi a palo seco hay que recortar trapo hay que recortar trapo antes de que si vuelves a retrasar la imagen si te refieres a la que estaba de traves si que se ve por más bien se ve por la mura no la siguiente la siguiente se ve mejor en esta se puede ver donde sale la bandera de España que hay una serie de de fajas de rizos lo veis que hay unas líneas si entonces perdón estas velas se pueden rizar como las velas de un velero normal o sea lo primero que se hará será tomar rizos en estas velas que me gustaría ver como o sea si tomar un rizo en medio del mar es un cristo o sea si lo haces con una gamba con niños y el día no promete hay que salir con el rizo hecho porque con niños en medio del cose y niños en una gamba nunca podes rizar entonces ya pones el rizo antes de salir con esto debe ser espectacular la maniobra para poner un rizo hemos hemos quedado entonces que íbamos a ver la navegación a la gamba ¿vale? los dos dibujos que aparecen son del del libro de maniobra uno viene como más esquemático y el otro es como un dibujo así más pero son si te fijas son distintos sí, sí, sí en el primero están rizados los digamos las cangrejas las cangrejas están rizadas y solo mantiene la trinquetilla ¿de acuerdo? ¿qué se hace? bueno se lleva mucho menos trapo y se baja mucho el centro bélico para evitar que el barco escore y de bandazos este barco mide unos 113 metros y tiene estás ahí carga ahí sí dejaré de fumar ahora elegí un baldía para dejar de fumar sí, será eso y 13 metros de manga pero sigue siendo un velero y supongo que si se pone a escolar debe ser un espectáculo y la siguiente imagen que podemos ver eso ya es para cuando en fin ya situaciones de emergencia casi hay que mantener un poco de trapo siempre para evitar el balanceo porque la misma vela impide que que des demasiado que des demasiado de bandazos y pues sigue llevando una vela a prueba la trinquetilla y luego lleva ya solo tres velas de capa pero justo para pues para ir andando ¿tú te acuerdas que hace unos hace unos días cuando viniste a hablar del ¿cuál era? ¿cuál era? el 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 bueno salió salió que salió que íbamos a hablar del cano tarde o temprano y entonces yo te dije me enseñaste un gráfico una imagen de un gráfico que bueno venían ahí señaladas las velas y yo te dije ese gráfico nosotros lo hemos hecho y me puse a buscar porque dije es que me suena un montón y he encontrado fíjate qué cosas he encontrado esto es un reportaje que hicimos en lo he sacado de la colección las colecciones que tenemos encuadernadas de nuestra historia y esta es de la casi al principio en el año 2001 el Juan Sebastián el Cano vino durante la copa del rey y entonces apareció en el diario en el diario de regatas y hicimos este reportaje muy extenso y ese gráfico arriba que es fantástico nos lo hizo el infografista del mundo Adolfo Arranz que ahora está trabajando en el China Today que hace unos dibujos espectaculares alfinantes unos dibujos espectaculares yo le sigo por no sé si por por Twitter seguro y no sé también en Instagram y hace unos dibujos espectaculares se nos queda algo por decir de Juan Sebastián el Cano bueno podríamos muchas cosas más mira hemos dicho dos cosas uno que tiene cuatro mástiles hemos comentado que cada mástil que cada mástil bueno pues tiene un nombre el de Mesana el de Proel pero es cierto que además en este barco cada mástil tiene un nombre propio que recuerda a los anteriores barcos que han hecho de buques escuelas y son el Blanca el Almanza el Asturias y el Nautilus son los barcos que han precedido al Cano cada mástil tiene el nombre de un buque escuela anterior así es está en Barcelona actualmente está en Barcelona sí bueno la verdad es que estaba previsto ya este programa pero está el barco ahora en Barcelona y la entrada en Puerto espectacular sí que también había un poco de arras que también iba bajando velas luego otra cosa que no hemos contado es que el Cano tiene un hermano gemelo el Esmeralda que es el buque escuela de Chile ¿y cuál es más antiguo? el nuestro es más antiguo el nuestro es más antiguo y posiblemente tendrá no sé cuántas vueltas era el de Chile pero pensad que el Cano hace un crucero estándar del Cano es en el segundo semestre para los guardiamarines del cuarto curso de la escuela naval militar y habitualmente lo mínimo es un viaje a América dura seis meses y hace unas 20.000 millas hay un reportaje interesante que además está en YouTube sí creo que se llama la vía cinco nudos la vía cinco nudos ¿por qué? ¿qué es la velocidad? sí no creo que este barco bueno correrá más la media sí supongo que la media y que luego a motor tiene un motor pero potente pero no es un barco no es una lancha esas de veraneantes hay un barco hay que tener paciencia sí bueno es parte de es parte de la de la formación todos los oficiales de la armada pasan por el Cano sí 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 es parte de tu formación en el cuarto curso el segundo semestre ahí que te vas y es un honor acabar siendo el comandante de este barco pues el libro de maniobra bueno supo que se irá actualizando irá introduciendo cosas o lo irá mejorando pero a mí me lo ha pasado su autor que es el capitán de navío Ricardo Álvarez Maldonado que es colaborador de Gaceta como tú sabes en algunas cosas y que también es el capitán de la IFOS y entonces me dijo fue el que me dijo tengo el libro pues tenemos pendiente un podcast y ahí nos lo ha hecho llegar y fantástico o sea que muchísimas gracias a Ricardo porque claro ese libro es la biblia de la maniobra sí claro que sí no solo del Cano sino de claro tú imagínate que si para hacer una regata normal de cruceros que vas con mayor foque y a lo mejor le parece un hennaker o un spinnaker tienen que ir como mínimo tres personas coordinadísimas en un barco de ocho metros en un barco de doce metros ya puedes ir seis, siete, ocho personas y si quieres que la cosa vaya pues un táctico o una estratega el que va a la caña la nevera siempre surtida es el posible y pues imagínate para manejar cuatro mástiles y veinte velas pues eso ciento noventa personas esto es como dirigir una orquesta sí seguro que se hace sin gritos bueno se hace a toque de chifle algo persilvato se hacen las maniobras debe ser espectacular debe ser un espectáculo bueno ojalá venga a palma algún día de estos bueno en el 2001 podría repetir en el 2001 hacía 19 años que no venía cuando venga allá que vamos con la lancha si veis este podcast venid para acá consigue una lancha de de esas potentes de cuáles manejáis vosotros en Amura pues una fior de Amura que es donde trabaja Diego yo no sé si nos dejan acercarnos es un barco militar no hay cuestión de llegar ahí con chulería tú has dicho antes que los cañones solo son para salvas o sea que podríamos esquivarlo sí bueno corre mucho de las lanchas esas pero hay que saber Diego muchísimas gracias yo creo que el capítulo del cano es uno de los de los que tendrá digamos despertar más interés pero es un barco muy legendario claro que sí pues hasta la próxima hasta luego conéctate al podcast de Gacetanautica.es Gacetanautica es radio es mar conéctate al podcast